Estuve el fin de semana en Los Molles, como les dije en la quinta región, y aparte de la humedad que visité y que lamentablemente está en riesgo, hoy les vengo a mostrar un poquito de este espectacular parque llamado El Puken, que en lengua Molle significa ballena y que da origen al nombre del lugar. Este es uno de los cinco ecosistemas mediterráneos del mundo que preserva una gran variedad de especies de flora silvestre, algunas incluso en peligro de extinción, en un ambiente de bellos paisajes de acantilados, formaciones geológicas, playas con piscinas naturales, con chales de antiguas culturas y zonas de fósiles. Junto a este hermoso paisaje se pueden ver estos hermosos ejemplares que habitan el lugar de manera libre, y además una de sus curiosidades y mayor atracción probablemente es una formación rocosa que cuando la marea está alta expulsa un chorro de agua. Este espectáculo es el que da origen al nombre del parque, Puken. Lamentablemente, al igual que el humedad que vimos en un video anterior, la comunidad de Los Molles también ha tenido que dar una larga batalla por su preservación, ya que se ha intentado cambiar su suelo a extensión urbana. Los Molles es una localidad pequeña, pero al igual que muchas partes de su provincia de Petorca, se ha tenido que luchar para que la ambición no destruya la calidad de vida de sus habitantes y que no destruya estos tremendos tesoros naturales. Protejamos Los Molles, protejamos las reservas que nos quedan, protejamos nuestro medio ambiente. 8 10 7 9 Gracias.